Un placer, brother. Igualmente, Cris, bienvenido a Signos Argentina, Signos Colombia también, tanto la web como la emisora. Primero, quiero saber cómo estás. Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, por suerte y feliz de tenerte hoy en esta nota. Voy a empezar como empiezo todas las entrevistas desde que estamos en esta pandemia porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas que cualquier mortal. Entonces, yo quiero saber cómo has procesado esta pandemia, cómo la has llevado y cómo estás vos y tus seres queridos. Pues mira, gracias a Dios, todos mis seres queridos no les ha pasado nada grave, a ninguno le ha tocado vivir esta tragedia, como uno dice, del COVID-19. Y nada, haciéndolo lo más posible para no afectarnos, con todas las debidas precauciones. Gracias a Dios, a nosotros los artistas no nos afecta tanto por el simple hecho de que siempre estamos encerrados, pues obviamente haciendo música y estamos como que apartes en el estudio, que gracias a Dios en la hora de la creación no nos ha afectado tanto. Obviamente, si nos afecta en los shows en vivo, no hemos podido interactuar con el público, por lo menos yo que soy nuevo artista, nuevo talento, pues me gustaría tener esa interacción con el público, pero creo que su momento llegará después de que todo esto pase y suceda. Así que nada, creo que lo único que nos ha afectado es eso, el no poder interacción con el público frente a frente, pero gracias a Dios en la hora laboral, en cuestión de trabajo, pues no nos ha afectado tanto. Así que estamos bien, gracias a Dios, todos los de aquí también del estudio están bien, mi familia también, así que eso es lo importante. Bien, Cris, contame un poco para la gente que no te conoce acá en Argentina, ¿cómo arranca tu vida musical y cómo arranca la música en tu vida? Pues mira, yo desde muy pequeñito soy bien fanático de la música urbana, desde más o menos yo recuerdo cuando tenía como 8 años, 6 años, yo siempre me pasaba cantando canciones de Daddy Yankee, mi papá siempre tenía también como que discos de Daddy Yankee, a veces había un mix, salían muchos artistas como Zion y Lennox, Wisin y Yandel, todos estos artistas grandes con mucha trayectoria que marcaron lo que es el género urbano y lo que es el reggaetón hoy en día, pues yo literalmente lo tenía corriendo en la sangre desde muy pequeño. ¿Qué pasa? Cuando yo vi creciendo, obviamente yo siempre tuve como que, siempre he tenido esta pasión por los deportes, pero nunca he sido tan deportista ni nada, así que siempre vi mi talento como que, es más en el espectáculo, me gustaba ser el centro de atención cuando pequeño también, entonces como que me gustaba también llegar a las fiestas y tratar de imitar a un artista, por ejemplo, como una canción de Daddy Yankee y yo bien pequeñito, como a los 8 o 10 años trataba de como que imitarlo con el flow, las cadenas y desde muy pequeño como que siento que eso corría allá en mí, ¿me entiendes? Entonces cuando yo vi creciendo en la high school, tenía a este grupo de amistades que le gustaba también el underground, le gustaba como que la música y de momento por vacilar, por hobby solamente empezamos como que a escribir canciones, pero como tiraderas entre nosotros mismos, y era como que improvisaciones y cosas así. Y ahí fue que yo empecé como que desde un principio a darle como que, ya entre esto me gusta realmente escribir, me gusta y seguí dándole y dándole y dándole como un hobby, obviamente, hasta que llegó el momento en el que me di cuenta que todos los días literalmente escribía algo nuevo porque simplemente me gustaba y me encantaba desahogarme escribiendo, ¿me entiendes? Y sacar todo lo de la mente. Y mi papá y mi mamá se dieron cuenta poco a poco que yo como que tenía ese cierto interés, empecé también por los freestyles, lo que son los freestyles, pero en video como que yo me metía a mi carro y me grababa a mí mismo y ya yo tenía algo escrito y ponía un beat por debajo y empezaba a rapear y lo subía a mis redes como Instagram, Twitter, llegué a estar también en guerras liricales que fueron mis comienzos así como tal, hasta después que quise brincar como que un escalón y empecé a componerle a otros artistas, pero artistas que eran igual que yo, que estaban independientes, que estaban empezando en esto de la música, muchos de ellos simplemente querían cantar, pero no escribían, entonces pues yo los ayudaba y mi papá vio todo esto, todo esto que yo te estoy contando, mi papá vio como que esto como una oportunidad para mí, como que tenía mucho interés, entonces él me dice, mira, Chris, como que tú realmente te gusta la música, yo te puedo ayudar económicamente, te metes a un estudio, lo hacemos profesionalmente, pero obviamente todo si tú quieres, como que si este es tu sueño, pues yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Y yo le dije a mi papá y a mi mamá desde el día uno que sí, entonces mis papás pues obviamente me ayudaron económicamente y empecé a grabar canciones en estudio y empecé a pulirme un poquito más en lo que era, pues cantar encima de un beat como que más entonado, reggaetón, un poquito más comercial, más para las nenas y me pulí un poquito en esa área dentro del estudio y empecé por SoundCloud, empecé por YouTube, por todo lo que tenía disponible así a la mano, pues trataba de poder promocionarme con todas esas oportunidades que yo tenía a la mano, que a lo mejor era lo único que tenía, pues yo trataba de explotar todo, literalmente todo lo que tuviese en la mano, ¿me entiendes? Y creo que así fue que poco a poco empecé en lo de la música y la gente como que me la daba y creo que esa motivación, aunque fuese poquita gente, me contrataban, hacían cosas como que me daba motivación a mí a seguir y gracias a Dios después pues se dio esta oportunidad en grande que estamos más que bendecidos. Bien, y hablando del presente, me contaste un poco todo lo que fue el paso a paso y esta escalera que fuiste subiendo hasta llegar hoy y estar entre Osuna, Wisin, Rauw Alejandro. Contame cómo fue, paso a paso, digamos, estar junto a estos íconos de la música de este género. Pues mira, como te estaba contando, realmente todo esto viene después de la firma. Yo filmé aquí con Wisin, yo pude tener la oportunidad de conocer a Wisin por medio de su contable Alberto Silva, que realmente fue el que me dio el oído a mí por estas cosas que te estaba diciendo de su club, aunque no tuviese ninguna campaña ni ningún tipo de promoción, como que no tenía algo grande, pero él, de alguna forma u otra, por su hija, creo que fue, que era fanática de mis canciones, le enseñaron una canción mía y como él tenía el contacto de Wisin y eso, pues a él le gustó mucho mi talento y vio como que una oportunidad de poder presentarle un nuevo talento a Wisin, pero obviamente sin ningún compromiso, como que no sabíamos si Wisin realmente estaba interesado en un artista nuevo. ¿Qué pasa? Pues contactamos a Wisin, a Wisin de primera impresión le gustó como que mi imagen, le gustaron mis canciones y le dice al contable como que mira, me gustaría conocer al chamaquito, tráemelo para el estudio algún día y yo vengo para el estudio, obviamente yo me puse súper nervioso porque, o sea, es Wisin, un ícono mundial y realmente cuando yo llegué aquí él me hizo sentir, hermano, demasiado en confianza, demasiado en familia, me aconsejó bastante y cuando le enseñé mis cuatro o cinco canciones que realmente eran para presentárselas, verdad, a ver si se podía hacer algo, pues él escucha mis cinco canciones, le gustaron como tres canciones y una de ellas fue la más que la, como que la que lo mató, como por decir así y fue auto, por cierto, que ya esa canción salió hace como un mes con video y todo y mano, a él le encantó, me dice, mira, eso lo escribiste tú y yo le dije, sí, eso lo escribo yo, yo canto, yo compongo, o sea, yo soy compositor también y el hermano, brother, oye, súper talentoso, me echó las bendiciones, me dio un buen feedback, una buena vibra, pero nunca me dijo que me iba a filmar, como que se quedó como que stand-by, ¿me entiendes? Y nada, pasan los días, pasan como dos o tres días y yo como que craneando, o sea, bien como que estaba pensando a ver si realmente iba a pasar o no, hasta que llama Wisin al contable y el contable me llama como que bien entusiasmado y me dice, mira Wisin, ¿quieres filmarte? Que si vamos a estar tal día para filmar en su casa, igual Paco López va a ser tu manejador y todo se formalizó y obviamente de ahí es que viene la ayuda, ¿verdad? Y la oportunidad de yo poder tener en el remix a Ozuna. Como que cuando yo vengo aquí a la base, pues yo estuve trabajando más o menos como por seis meses más o menos trabajando en mi música, trabajando en todos los contenidos que íbamos a sacar. Obviamente después pasó la pandemia y pasaron muchas cosas que se nos atrasaron mucho como que los planes. Pero realmente después como que pudimos como que organizarnos bien y organizar lo que queríamos realmente establecer y entonces sacamos a Hitchory original y da la causalidad que cuando sacamos a Hitchory original más o menos para ese mismo tiempo Ozuna estaba terminando de hacer su su álbum El Negrito de los Ojos Claros y contacta a Wisin para que Wisin lo ayude por lo menos a ver si él podía venir al estudio de Wisin que es aquí en la base en calle Puerto Rico y poder terminar todos sus temas y todas las cosas que había empezado del álbum dentro del estudio de Wisin ¿Qué pasa? Que Wisin cuando me lo dice me lo dice como que pues para yo conocer a Ozuna interactuar con él a mí como quiera yo estaba súper emocionado de conocer a Ozuna porque soy súper fanático de Ozuna desde antes que yo empezara en la música creo que desde que comenzó en la música yo soy fanático de él y escucho su música así que bueno de verdad que para mí era un honor estar dentro del estudio mientras él trabajaba porque así podía ver cómo él se elaboraba dentro del estudio cómo es que ¿me entiendes? elaboran completamente un álbum realmente había tantas cosas corriendo y yo poder conocer también a su equipo de trabajo sus productores hasta los mismos camarógrafos todo el equipo de trabajo súper cool de verdad y súper humildes toditos ¿me entiendes? qué pasa que cuando yo interactúo bastante con ellos ellos ya estuvieron más o menos Ozuna estuvo aquí dentro del estudio como dos meses haciendo el álbum pues yo tuve tiempo para poder conocer a Ozuna poder tener una amistad química ¿me entiendes? ya era normal verlo dentro del estudio a veces yo estaba trabajando lo mío y él llegaba por la noche a trabajar lo suyo que realmente había un movimiento ya normal aquí qué pasa que ya cuando empiezo a sacar mis canciones que ahí fue cuando más o menos que te dije que salió Ichori pues él estaba pendiente de todas esas cosas cuando salió Ichori cuando salió que era el debut de mi carrera como por decirlo así pues Wisin le hace el acercamiento a Ozuna a ver si Ozuna eventualmente podía grabar conmigo porque obviamente estaban hablando de mí de los planes que iban a suceder con Crisandro y de las cosas que iban a suceder y pues a ver si eventualmente se podía grabar un tema y lo soltamos después pero Ozuna le dice como que oye pero el chamaquito yo acabo de soltar una canción hace poco y a mí me gustó como es que se llama la canción la buscó vio el video le gustó la canción más o menos iba también como que con el fin oye pero para qué hacer una canción nueva si el brother tiene una canción súper buena que salió con esta canción Ichori vamos a hacerle el remix a esa canción le hizo el remix también de su parte como que le dice a Wisin como que mira vamos a hacer el video que Wisin ahí se motivó porque él fue el de la idea del video y de toda esta promoción de Ozuna en el remix y todo eso él fue el que como que salió de él ¿me entiendes? mano y creo que eso es una bendición súper grande como que algo que me abrió muchas oportunidades y al final de todo antes de tener una canción con él yo pude conocer Ozuna y pude ¿me entiendes? tener una química con él establecer una amistad que creo que eso es más importante que la misma música ¿me entiendes? creo que eso me suma a mí como artista me da mucha seguridad a mí también así que creo que estamos más que bendecidos y para mí es un honor tenerlo en mi primer temita y el primero que me dio la oportunidad de hacer un featuring pues con Ozuna así que creo que estamos más que bendecidos y agradecidos con Ozuna bien ahora seguimos hablando de música te voy a sacar por un momento de la música para hacerte un par de preguntas me hablaste de Daddy Yankee me hablaste de Ozuna si yo hoy agarro la playlist de tu celular de la plataforma que uses o del listado de música que escuches además de Daddy Yankee y Ozuna ¿qué más encuentro? Jay Cortés Mike Towers Raúl Alejandro Sech este hermano hay demasiado hay demasiado artistas ahora mismo que la están rajando de verdad que sí y yo soy fanático de todo fíjate yo por lo menos me paso pendiente a las redes sociales y a todo el contenido nuevo que suben los artistas pero no soy de escuchar mucha música por lo menos de quemar la misma música todo el tiempo porque a la hora de componer y a la hora de yo hacer mi propia música como que me quedo con esas mismas cosas de otros artistas ¿me entiendes? y a mí por lo menos yo soy un artista que a mí me gusta como que hacer mi flow poner cosas nuevas incrementar cosas nuevas ¿me entiendes? innovar cosas cosas que no que no han escuchado cosas como que letras diferentes ¿me entiendes? pero no quitan ¿me entiendes? que cuando vaya a mi playlist vaya a ver Mike Towers J.Cortez Bad Bunny ¿me entiendes? o Januel todos estos artistas grandes que realmente admiro mucho y creo que son influencia también en mi crecer porque son los artistas que yo escucho ¿me entiendes? y que desde antes de la música los llevaba consumiendo bien bien y hay otras dos preguntas que tengo para hacerte como le hice a todos los artistas esta es lo hago hago la aclaración de antemano no voy a ninguna connotación política sino desde la respuesta como artista ¿sí? si tuvieses la posibilidad en esta época de pandemia de encontrarte con algún gobernador o algún político que te diga Chris ¿qué me recomendarías hacer para ayudar al artista? no importa el género no solo música sino el arte en su totalidad que necesite ayuda para poder sobrepasar esta pandemia ya que además los músicos y todo el arte lo que conlleva va a ser una de las últimas cosas que se pueda poner de pie normalmente ¿vos qué le pedirías o qué le sugerirías a ese político de turno? ya que como Enrique Pinti acá en Argentina dicen todos pasan pero los que quedan son los artistas o sea te me estás preguntando ¿qué cosa? yo le preguntaría a un gobernador para que me ayudara a mí como artista sí a vos o a otro a mejorar que necesite que necesite realmente una ayuda para poder sobrellevar esta pandemia adelante ¿como para hacer shows en vivo o algo así? sí por ahí que necesite que necesiten ciertas cosas los músicos para poder subsistir o que por ahí no sé en Colombia me han dicho de que digamos paguen los derechos de autor como realmente corresponde que no sean solo centavos no sé cosas así que se te pueda ocurrir pedirle o por ahí me decís mira la verdad que no me meto ahí no le pediría nada también es una valedera respuesta bueno sí exacto subsidios para derechos de autor realmente es lo que yo creo que le pediría así al gobernador para ese tipo de situación bien bien y la otra pregunta que como latino lamentablemente lo vivimos o lo vemos si si yo te digo basta del racismo basta la discriminación basta el maltrato en cualquier tipo de situación y basta el bullying ¿qué mensaje le puedes dejar desde Cris a la gente que está mirando esta nota? soy una persona que creo en el derecho de la igualdad creo que ya estamos en el siglo XXI todos merecemos no importa qué raza eres no importa de qué religión venga qué color tenga creo que todos tenemos el derecho de igualdad al final de todo esto son cosas historias que creo que se tienen que quedar ya atrás somos personas cada cual por lo menos yo creo que el que está en la unión es el prójimo ¿me entiendes? y yo lo tengo que ayudar así que realmente creo que todos somos iguales y al final y al final de todo como que no podemos juzgar a una persona por sus creencias o por su color creo que tenemos que ya dejar esa historia atrás como te dije estamos en el siglo XXI ya las cosas han cambiado bastante y estoy completamente en contra con el racismo o sea creo que eso es ignorante y como que los que creen en eso creo que son ignorantes todavía realmente porque no podemos vivir en un mundo en el que el racismo esté todavía vigente ¿me entiendes? bien bien Chris volviendo a la música ¿cómo nace Es que tú y cómo nace estar junto a Wisin y Raúl Alejandro? pues mira Es que tú nace obviamente cuando yo firmo que te dije que estaba empezando a crear contenido trabajando obviamente creando música videos todo lo que conlleva a ser como un nuevo artista pues es que tú sales de uno de los temas que me presenta Wisin cuando yo llego nuevo a la base el tema era de Wisin tenía grabado como la mitad nada más como un tricoro y cuando yo lo escucho obviamente un palazo de tema a mí me encantó el tema realmente cuando lo escuché y Wisin me dice ¿te gustaría montarte en el tema? como que ya yo sabía que de antemano como que en cualquier momento iba a tener el tema con Wisin porque Wisin viene siendo como mi jefe viene siendo como la imagen de la base ¿me entiendes? es el que me firma a mí so de antemano ya yo sabía que pronto iba a haber un tema con Wisin y Crisandro y nada Wisin me presenta el tema a mí me encantó el tema yo hice mis partes le arreglé las cosas que le tenía que arreglar tiré mi intro mis coros el chanteo mío y ya la canción cuando se había finalizado por primera vez era Wisin nada más y Crisandro y mano a mí me encantaba la canción realmente para serte sincero a mí me encantaba la canción Wisin y Crisandro nada más ¿qué pasa? pasa el tiempo teníamos el tema en stand-by porque habían otras cosas corriendo como Ichori Ichori Remix habían otros planes como Abdiel también que era el otro el otro artista de la compañía que tenía un tema con él también habían otras cosas sucediendo y otros temas que ya teníamos el plan estructurado y entonces teníamos Es que tú en stand-by en ese tiempo que estaba Es que tú ahí en esto pues viene Raúl Alejandro a visitar aquí el estudio de la base para hacer unos temas que él tenía que terminar y grabar y tenía otras cosas con Wisin entonces Wisin empezó como que a enseñarle temas que ya estaban en la base tanto como míos como Wisin nada más solo de otros artistas porque aquí en la base tenemos muchos temas grabados hasta de artistas que realmente no son de aquí ¿me entiendes? son compañeros de Wisin que Wisin los trae pan y graban temas y hay veces que se quedan esos temas y salen después de un año o dos años ¿me entiendes? que cosas que se cocinan aquí pues uno de esos temas era Es que tú con Wisin y yo pues y en esos temas que Wisin le está enseñando tan tan sales que tú con Crisandro y Raúl dice coño me gusta ese tema Wisin es un artista nuevo sí es un artista nuevo que yo acabo de firmar se llama Crisandro tenemos estos planes con él ah ok mira me gusta me gusta mucho ese tema envíamelo y así mismo fue él grabó le gustó el tema Wisin Crisandro al otro día cuando yo llego no como al otro día fue como una semana después más o menos me dicen mira creo que el que va con el tema de ustedes de Es que tú creo que va a ser Raúl Alejandro y yo ¿en serio? ¿Es Raúl Alejandro? wow y yo súper de verdad que súper emocionado porque Raúl Alejandro es uno de la nueva sangre ahora mismo pero está súper top ¿me entiendes? y lo más que lo más lo más realmente a mí lo más que me gustó de este Junte fue que cuando yo estaba independiente que yo hacía mis shows independientemente y me contrataban como para quinceañeros proms back to school parties de cualquier tipo de parties yo casi siempre me contrataban y en diferentes pueblos de aquí de Puerto Rico ¿qué pasa? que ya estaba bastante conocido por ahí pero no había dado el boom como uno dice entonces yo tuve la oportunidad de que casi siempre que a mí me contrataban Raúl era el artista principal de ese evento y yo venía antes y entonces ¿qué pasa? que una de esas veces como la primera vez que me pasó eso que yo le iba a abrir a Raúl pues yo canto había un par de gente como que había una multitud de gente y me corean una de mis canciones bastante como que yo sé como que había un buen vibe un buen feedback de la gente y mano eso a Raúl como que le llamó mucho la atención me llama me dice oye ¿cómo tú te llamas? y me empieza a aconsejar obviamente lo conozco hicimos buena química super chilling con Raúl y después de ese evento me lo encontré como dos eventos más y en esos eventos que después como que compartíamos tarima pues ya él sabía quién yo era ya compartíamos ya él hablaba conmigo un poquito más fluido ya él sabía quién yo era ¿qué pasa? cuando ya pasa un poquito más de tiempo pasa como un año un año y medio me firman Raúl graba la canción con Wisin y este chamaquito nuevo que realmente él no sabía que era el chamaquito que le abría a él ¿me entiendes? y nada él graba le gusta la canción super feliz todo cuando viajamos a Miami que Raúl me ve frente a frente y empieza a hablar conmigo y yo le cuento y él diablo no me digas que tú eres el chamaquito de Yauco y después te encontré en Ponce también en el evento y él se acordaba de todo oye y yo dije como que diablo no puedo creer que este hombre se acuerde y yo le enseñé la foto y todo yo mira checate la foto yo tengo la foto contigo de la primera vez que nos conocimos y él papi yo me acuerdo de ti oye así de frente de antemano como que no me acordé y obviamente has cambiado mucho como que tu estilo de voz y de cantar pero me acuerdo de ti me acuerdo que tenías Mayagüe encendido y yo de verdad que esas son unas cosas que realmente cuando me pasan como que me crean mucha motivación y mucha seguridad a mí mismo real porque yo nunca espero de ese artista que ese artista se acuerde de mí ¿me entiendes? como que yo simplemente lo admiro como artista lo admiro como persona y agradecido por la oportunidad que me está dando pero que no sabía que si se iba a recordar de mí o no y normal si no se acordaba de mí pues fine seríamos para adelante pero mano son cosas que de verdad uno aprecia uno se motiva Cris redes sociales y plataformas digitales para que la gente se contacte directamente con vos bueno todas mis plataformas digitales me puedes buscar como Crisandro puedes buscar la nueva canción mi nuevo sencillo con Raúl Alejandro y Wisin es que tú y me vas a encontrar por la Spotify Deezer tu plataforma digital favorita y por todas las redes sociales Crisandro Twitter en Instagram Crisandro en Twitter el Crisandro y en Snapchat Crisandro Live así que búscame por todas las plataformas digitales y agradecido por la oportunidad de tenerme aquí no gracias gracias por tu tiempo y antes de irme la última pregunta con la que cierro todas las entrevistas un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir un sueño y un deseo mira yo sueño con ser un icono de la música urbana marcar una trayectoria que puedan admirar y que pueda ser inspiración para otros nuevos talentos y una meta que me propongo siempre es que pueda devolverle todas esas cosas que algún día mi papá y mi mamá me regalaron y mis abuelos toda mi familia que me pudieron dar y que me pudieron ofrecer cuando yo ahora mismo como ahora cuando yo estaba independientemente y todas las cosas que ellos me dieron y me regalaron pues me gustaría como que devolvérselas para atrás con mi trabajo y con mi esfuerzo así que ese es mi sueño y esa es mi meta y ojalá y papá Dios me ayude para cumplirlo bien Cris te abrazo en la distancia te agradezco tu tiempo te felicito por tu talento y esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a estar haciendo así que nada tenés asignos como amigos de ahora en más oye no agradecido y claro que sí cuenta con nosotros para lo que sea muchísimas gracias